Nueva QFM, donde manda nuestra cumbia. Hola amigos, nosotras somos las muñecas de la tele. Hola, soy Katy Rojas. Yo soy Estrella. Sarita Peralta. Y queremos mandarle un enorme saludo a Radio Nueva QFM, donde manda nuestra cumbia. Fuera de aquí, no quiero verte. Te irá muy mal, si no lo entiendes. Fuera de aquí, no vuelvas más. Maldito, mentiroso, repugnante y cobarde. Fuera de aquí, no quiero verte. Te irá muy mal, si no lo entiendes. Fuera de aquí, no vuelvas más basura. Se lo dicen las muñecas de la tele. No te da vergüenza volver por mi casa. Después que te fuiste sin nada importarte con esa torrante. No sé con qué excusas, hoy golpeas mi puerta. Estúpido, imbécil, traidor y farsante. Maldito, cobarde. Maldito, cobarde. Estamos todos preparados, listos para salir a bailar. Vamos todos a romper la noche, que es hasta por empezar. Y vamos a avanzar, tragos para poder levantar. Pero púenme la música, DJ. Vamos todos a bailar. Es mi nueva CUP, donde manda nuestra cumbia. Full programación, cumbia pa' todo el Perú. En mi nueva CUP.